Bueno, pues en esta ocasión, como lo comentamos a principio del noticiario, se encuentra con nosotros don Alfredo Álvarez, quien es director y fundador del Museo Tlaximaloya de Ciudad Hidalgo, quien viene a hacernos una invitación para todas estas actividades de todos santos y muertos en la antigua Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo. Pues nos da mucho gusto, don Alfredo, que esté con nosotros para daros a conocer esto, que es nuestra tradición en Ciudad Hidalgo. El gusto es nuestro, agradezco la atención que tiene para recibirnos, agradezco a su TV Auditorium que nos ha favor de recibirnos en sus hogares, y es un placer siempre llegar con usted y tener que ofrecer a su público. En este caso, nos hemos echado a cuestas, junto con dos señoritas profesionistas de aquí de Ciudad Hidalgo, que se han encargado de coadyuvar y de llevar a cabo el programa con que festejaremos la noche de las ánimas, el día de muertos, el día de nuestros seres queridos que nos llevan la delantera y que con mucho entusiasmo hemos venido año con año rendirles un modesto homenaje para que nuestras tradiciones no pasen desapercibidas y seguir alimentándolas, pues con nuestra modesta participación en el paso por este servicio del Museo Tlaximaloyan, ubicado en Melchorocampo número 28, y estos eventos que se llevarán el día 30, empezamos con una presentación del maestro doctor Ramón Pérez Alonso, con una presentación de libros denominados los obispos de Michoacán, y formados en el Seminario Diosesano de Morelia de 1832 al 2016, y un Tajimaroese de Prozapia, don José Antonio Rafael Manzo de Ceballos, gobernador de Michoacán, emanado de esta ciudad de Tajimaroa. Así es, bueno, qué bueno que vamos a ver, podemos dar un acercamiento aquí con estos libros que trae el don Alfredo, y que pues es una edición muy hermosa y de gran interés, que fue escrita por el presbítero Luis Daniel Rubio Morales, aquí también originario de este municipio, y el doctor Ramón Alonso Pérez Escute, originario de Áporo, doctor en historia, quien se echaron a cuestas la investigación y la sistematización histórica de los obispos formados en el Seminario Diosesano de Morelia, 1832-2016. ¿Esto cuándo será, don Alfredo? Esto es el sábado 30, a las 6 de la tarde daremos principio a una velada literaria, musical, la vamos a acompañar también con una sorpresa de canto, con una participación de un artista local que nos va a hacer el favor de irnos a deleitar. Y vamos a amenizar este evento, pues, con una exposición de pinturas, que va a ser del agrado de quien nos acompañe a presenciarlas. Así es. Aquí estamos viendo el otro libro que será comentado ese día, un tajimaroense de prosapia, José Antonio Rafael Manso de Ceballos, gobernador de Michoacán, también por el autor del doctor en historia, Ramón Alonso Pérez Escutia. Serán algunas disertaciones breves. Aquí lo importante es que la gente pueda conocer toda esta historia de Michoacán y que en su momento dado pueda adquirir algún libro o en un futuro no lejano. Bien, pues, tenemos aquí, nos trajo el señor Alfredo también, vamos a poner una invitación de calaveras literarias, ¿no? Así es. ¿En qué consiste esto, don Alfredo? Pues, un concurso de jóvenes, de quien quiera participar, adultos, jóvenes, todo el mundo está abierta, a un concurso de las calaveras famosas literarias, donde se plasma la... En rima, ¿no? La alegría, la tristeza, el recordar, el rimar, una... una... ¿Crónica de la vida o qué será? Pues, yo creo que es muy breve, una verdad de la vida, disfrazada de broma, disfrazada de... pero que dice bastantes verdades a quien se las compona. Sí, güey. Y tenemos un concurso de Catrinas, pues, con unos modestos premios, pero que lo hacemos con muy buena voluntad. Ese es el día primero de noviembre, con un programa bastante alegre, bastante nutrido, con algunos eventos que llevaremos a cabo. Está a la vista de ustedes el programa, a reserva de darle más difusión, el evento para el día primero... De noviembre. De noviembre. Este, este, miren, vean ustedes, allí está, allí está, concurso de Catrinas, bases, se invita a la población a vivir de nuevo las tradiciones del Día de Muertos, caracterizándose de la figura más representativa de estas posibilidades, la Catrina. Se calificará originalidad, vestuario, maquillaje. El primer lugar, mil pesos, segundo lugar, setecientos, y tercer lugar, quinientos. Este primero de noviembre, a las cinco de la tarde, allí, esto será en las propias instalaciones del museo, don Alfredo. Así es. Sí. El cual va a estar amenizado por algunos artistas locales, con la participación decidida de las preparatorias de aquí, de... Ubac, de nuestra ciudad. Tajimaroa y Conalep. Tajimaroa, Sesitem, Sebatef. Ah, sí. Ah, bueno. Y la... Ubac. La Ubac, Vasco del Quiroga, quien también nos va a hacer favor de participar con un número bastante agradable, de una sorpresa, mucho, muy... de mucho, muy... de mucho talento. Ajá. Y esta entrada es total y completamente gratuita para que nos hagan por acompañarnos con su familia a disfrutar este recordatorio, a disfrutar este evento, a disfrutar esta conmemoración de lo que antaño y siempre ha sido nuestras fiestas con que festejamos a los fieles difuntos con alegría, con entusiasmo. Así es. Así es que concurso de Catrinas vayan ustedes preparando su... o... indumentaria, su vestuario, su maquillaje, que se ha caracterizado aquí en Ciudad de Algo por... eh... tener grandes... eh... maquillistas que representan esas tradiciones de... de la... muerte, la calaverita, en fin, y la vestimenta tradicional purépecha. Entonces, además del concurso de Catrinas, viene también, me decía usted, el concurso de calaveras literarias. Sí. Eh... donde estamos invitando, pues, a todos los que gustan participar, a... alumnos de las distintas instituciones educativas, como público en general. Ah... No hay limitante, no hay edad, no hay... nada... es libre la participación de este concurso, y todo participar, jóvenes y adultos, de... la tercera edad, con sus rimas, y su experiencia, y talento, y disfrutaremos de la lectura de estas calaveras. Eh... y el día dos, eh... don Alfredo. El día dos, la organización, o la institución, de la crónica de la ciudad, va a participar con un evento de diatribas, donde nos van a dar a conocer parte de la historia de nuestro pueblo, con la participación de la distinguida maestra Marta Elba Durán, Durán, que ha participado por muchos años, y ya ha difundido la cultura de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, con la participación de la maestra Josefina Morales, y en fin, algunos números que vamos a... Es sorpresa la que tenemos para el día dos. ¿También a partir de las seis de la tarde? A partir de las seis de la tarde, el día primero es a partir de las cinco de la tarde con el concurso. Ah, eso es. Pero, pues quisimos hacerlo un poco más temprano para no desvelarlos, sí. Pero, además, vamos a deleitarlos con un sabroso ponche, que se participaba y se usaba pues en los tradicionales velorios. Así es. Y, este, esa es una de las sorpresas que le tenemos a quien nos haga favor de acompañarnos. Bueno, pues, son eventos totalmente familiares y culturales. No podemos pasar, dejar pasar desapercibida estas festividades que eran únicas en el país ancestralmente, junto con la zona de Pascua y Sinsunzan, que veneraban el Día de Muertos, y la fiesta de Todos Santos en Taquimaroa. Esas eran dos festividades que, si bien estaban muy amalgamadas, distinguían a las regiones purépechas, como era el lago de Pascua, Sinsunzan, y por el lado del oriente michoacano, los límites del reino purépecha con la antigua Tajimaroa, la fiesta de Todos Santos. Hoy por hoy, pues ya todo el país hace estas festividades. Así es, la cultura va creciendo en cuanto a nuestros difuntos, en cuanto a los festejos, en cuanto a la tristeza y la alegría, la gran fiesta de Todos Santos, pues ha seguido creciendo esa tradición y en esta ocasión no podía pasar desapercibida en nuestra ciudad, nuestro pueblo, gracias a la participación de los alumnos de las distintas instituciones educativas, a la autoridad municipal, quien nos ha apoyado condicionalmente para que este evento sea posible. Nuestro agradecimiento. Muy bien, pues, a ver, le agradecemos, ahí tenemos el acceso, a ver, vamos a ver algunas imágenes del museo, que también, pues, dicho sea de paso, puede usted aprovechar para conocerlo, este museo de historia y cultura popular, que, pues, tan brillantemente tuvo la idea, don Alfredo, que hoy nos acompaña, de tener una institución digna como es este museo. pues, le agradecemos nuevamente, don Alfredo, y por ahí estaremos en la medida de nuestras posibilidades, ayudando y difundiendo la cultura y las tradiciones de nuestro municipio. nos dará mucho gusto contar con la presencia de ustedes, serán bien atendidos como se lo merecen, y sí, abiertamente los invitamos a todas las familias, a todas las familias, niños, adultos, a que nos acompañen, se van a divertir, van a pasar un rato agradable, desamos pacimiento, y vamos a recordar nuestras tradiciones, vamos a darle realce a lo que tenemos, y nos dará muchísimo gusto, y se los agradeceríamos que nos hicieran el favor de acompañarnos, la entrada es totalmente gratis, y serán bien recibidos con los protocolos de seguridad e higiene que las autoridades sanitarias en este caso exigen. Así es. Así es que estaremos protegidos hasta donde humanamente es posible, y no creo que pase nada, Dios mediante, con el debido cuidado, y no nos resta más que agradecerles que nos dan el favor de acompañarnos, y decirles pues que estamos por cumplir ocho años de esta institución cultural que está a las órdenes y a disposición de todos ustedes. Pueden visitarla diariamente, están abiertas las puertas de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y serán bien atendidos, bien guiados, y si alguna pregunta en especial sobre lo que tenemos, los objetos que exhibimos, con todo gusto les daremos respuesta. Así es, gracias don Alfredo. Gracias a usted que nos hizo el favor de invitarnos, gracias a su auditorio, y no me queda más que agradecerle a usted la bondad con la que nos hace el favor de recibirnos cada vez que venimos a este noticiero. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes que hacen posible la promoción del rescate cultural e histórico de Michoacán y de esta ciudad.